Hasta este lunes, el país suma 24.905 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 6.696 se mantienen activos, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía, quien explicó que se han registrado 2.271 defunciones. Desde el pasado 1 de mayo, la Secretaría de la Función Pública investiga la compra de ventiladores por parte de la Delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social a una empresa de León Barlet, hijo de Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que se habilitará el Complejo Cultural Los Pinos como albergue para el personal del sector salud que trabaja en tres hospitales de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Claudio X. González y periódicos como Reforma solo buscan debilitar a su gobierno con un bombardeo de mentiras, ya que no aceptan que no hay más corrupción en el país. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, anunció el reforzamiento del plan DN-3 para detener los casos de COVID-19 en los cinco estados del país con prioridad por su nivel de contagios. El número de decesos a nivel mundial por la enfermedad causada por el coronavirus, SARS-CoV-2, subió la tarde de este lunes a 249.712. El país que mayor número de muertes reporta es Estados Unidos, con 68.326, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Don Shula, quien fuese el único coach en lograr una temporada perfecta con los delfines de Miami en 1972 y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano, falleció este lunes a los 90 años de edad. Notimex, comunicación global.